¿Qué andaras haciendo hace ya algún tiempo que no se de ti y lo siento? Hey, llámame algún día, dime tonterías, me encantaba cuando lo hacías y cuando escucho nuestras canciones no veo escritas las soluciones veo las penas de los autores que son las nuestras, que son las nuestras Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, vienen un momento Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Vienen un momento, mojan tus recuerdos, vuelven hacia atrás, una y otra vez Hoy tengo por seguro que no soy tipo duro Hoy lleva mi garganta a tu nudo Voy libre y ocupado, hacia ningún lado Se termina mi gasolina Y aunque nos duele lo que nos cuentan, hay ocasiones en que nos alegran Compositores, corazones, se las inventan Se las inventan Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, vienen un momento Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Vienen un momento, mojan tus recuerdos, vuelven hacia atrás, una y otra vez Quedan todavía cicatrices De lo que deshice, porque sé que fuimos felices Puede que se queden las heridas Toda nuestra vida, igual que los mejores recuerdos Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, vienen un momento, solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Vienen un momento, mojan tus recuerdos, vuelven hacia atrás, una y otra vez Quedan todavía Quedan todavía Quedan todavía Quedan todavía